Amigos, y a esta hora vamos a observar la sorpresa que el pueblo venezolano le preparó al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en su cumpleaños. Yo quiero ser una idea realizable por la gente, una cosecha de hermanos, una palabra con manos, una voz que tenga pasos, que camine frente en alto. Una historia con futuro, un pasado que es presente, porque aún se está luchando. Soy un plan para integrarnos, una patria que es tan grande, aunque quieran separarnos. Como hay día hasta la noche, como hay golpes, hay abrazos, hay lo bueno y hay lo malo. Somos de distintas formas, son diversos los colores, como flores en el campo. Yo escogí la independencia, yo escogí ser soberano, no ser esclavo de esclavos. Si inventamos un futuro, debemos hacerlo juntos, sin miedo a equivocarnos, debemos hacerlo juntos. Somos de carne y de huesos, somos gente en todo el mundo, buscando paz y vida. La alegría de andar juntos, la conciencia colectiva. Viva, la alegría de andar juntos, se construye día a día, la alegría de andar juntos. Me han pintado en varios cuadros, me han convertido en estatua, bajo un cielito estrellado. Donde hay una octava estrella, de la tierra guayanesa, que me la habían negado. ¿De qué sirve ser un cuadro, ser escudo, una moneda, si en mi casa me han botado? Dice, ¿por qué mal pintado? Porque andaba despeinado, a la basura me han echado. Y lo que algunos no saben, que he liberado en la calle, más pueblo me ha abrazado. Soy la trocha hasta la siembra, voy dispuesto a abrir la brecha para tan inmenso árbol. Los de todos reunamos, de todos juntos, la fuerza ideal bolivariano. Si inventamos un futuro, debemos hacerlo todos, sin miedo a equivocarnos, debemos hacerlo juntos. Somos de carne y de hueso, somos gente en todo el mundo, buscando paz y vida. La alegría de andar juntos, la alegría de andar juntos. Y aunque amenacen con matarnos, viciarnos, quitarnos de esta lucha, jamás apagarán y penarán. Esta es la vida, la gente, un cuello, la gente, no es un cuento real. Somos parte de él, somos gente que se nombra peleadores de estos tiempos, luchadores insurrectos. La alegría de andar juntos. La alegría de andar juntos. Por la lucha, por la vida. La alegría de andar juntos. Nuestra América va unida. La alegría de andar juntos. Vámonos, pueblo, pa' encima. La alegría de andar juntos. Que no se caigaba pa' arriba. La alegría de andar juntos. Entre tristeza y la sonrisa. La alegría de andar juntos. Entre rabia y la alegría. La alegría de andar juntos. Vámonos, pueblo, pa' arriba. La alegría de andar juntos. Que no se caigaba pa' encima. La alegría de andar juntos. La alegría de andar juntos. La alegría de andar juntos. Con la negra y la catira. La alegría de andar juntos. La alegría de andar juntos. Vámonos, pueblo, pa' encima. La alegría de andar juntos. Que no se caigaba pa' arriba. La alegría de andar juntos. Entre tristeza y la sonrisa. La alegría de andar juntos. Entre la lágrima y la alegría. La alegría de andar juntos. Con la negra y la catira. La alegría de andar juntos. El sol con puy y una fría. La alegría de andar juntos. Vámonos, pueblo, pa' encima. La alegría de andar juntos. Vámonos, pueblo, pa' arriba. La alegría de andar juntos. La alegría de andar juntos. Por la lucha combativa, la alegría de Andalucía, somos, somos alegría, la alegría de Andalucía. Hoy día de tu cumpleaños te vengo a felicitar, también te vengo a prendar este manojo de flores que con placer fue a cortar al jardín de los amores. Hoy día de tu cumpleaños te vengo a felicitar, también te vengo a prendar este manojo de flores que con placer fue a cortar al jardín de los amores. A tu feliz cumpleaños le cantan los trovadores y también los ruiseñores, el barro y la poesía. Y en dulce caravillas se parcen las mariposas que llegan hasta tu piel como pétalos de rosa. A tu feliz cumpleaños le cantan los trovadores y también los ruiseñores, el barro y la poesía. Y en dulce caravillas se parcen las mariposas que llegan hasta tu piel como pétalos de rosa. Y en dulce caravillas se parcen las mariposas que llegan hasta tu piel como pétalos de rosa. Y en dulce caravillas se parcen las mariposas que llegan hasta tu piel como pétalos de rosa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! 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 ¡Cumpleaños feliz Allí tenían con la alegría característica del pueblo venezolano acompañando, cantando feliz cumpleaños al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Así es, María, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, oriundo de la parroquia El Valle, aquí en Caracas celebra sus 56 años de edad acompañado de tradiciones, de cultura, un cumpleaños sin duda alguno muy emotivo.